Free to Play es presentado por Logitech presenta su nueva colección Fob Keys y Fob Mouse. Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Free to Play. Cada cierto tiempo hacemos una pausa en profundidad y abrimos un espacio para la literatura. Hoy día un amigo de la casa, un amigo personal, Francisco Ortega, autor de un libro que tiene desde su inicio un alcance latinoamericano. Chile bizarro, tratar de entender qué significa ser chileno, qué significa este país prolongado como una angosta faja de tierra junto a la luchan. Hoy día vamos a entender la otra cara de Chile a partir de sus historias más insólitas. Ya está con nosotros su autor, Francisco Ortega. ¡Abrazo, grande! Muy bienvenido, querido. Gracias a ustedes por la invitación a esta nave bizarra. Me siento como en el Enterprise de Star Trek, pero en modo bizarro. El USS bizarro. Sí, nos subimos, nos subimos a la nave bizarra. Nos subimos de una, a velocidad warp. A velocidad warp. Sí, oye, ojo, la gente ya puede empezar a comentar, conéctense a nuestro canal de Twitch, pueden obviamente empezar a preguntar cosas, contar anécdotas, un montón de cosas más. Así que participen junto a nosotros, gente. Tal cual. Entonces, damos inicio a este programa, nos vamos con la cortina y que a la vuelta la conversación dura, entretenida y profunda, junto a Francisco Ortega y su gran libro, Chile bizarro. Póngale. Gente, ya estamos acá, como se los adelantábamos. Hoy nos subimos a esta nave bizarra porque la lectura hace bien, maestro, nutre el alma, nutre la mente. Y hoy estamos en el free to play del pensar, querido maestro. Usted se devoró este libro. Sí. Usted, como siempre, Matea hizo la pega y usted solo leyó completo. Yo lo tuve que leer así, pero que lo gocé de principio a fin, ya que en el GAM tuve que hacer una presentación junto a otra querida colega, presentando precisamente a Antou, un tremendo público, esta nueva publicación de mi querido amigo Francisco Ortega. Partimos preguntándote de inmediato, ¿esto cómo nace? Tengo entendido que corresponde a un proyecto mucho más macro latinoamericano, en donde cada país decide contar su propia historia desde lo bizarro. Sí, mira, este libro, primero la anécdota, después la historia. Este libro está en librerías la última semana de mayo. Entonces, por las redes sociales había lectores que me decían, oye, ¿qué onda tu libro? No, ese libro no existe. Porque yo había firmado un contrato con este libro con Editorial Planeta Mexicano, desde el proyecto en general, que era como firmar un contrato para entrar al Área 51. Yo no podía mencionar que este libro existía hasta el 13 de junio. Y como las librerías chilenas tienen un sistema de que reciben las novedades de mes, la última semana de mayo, la de junio, el libro estaba en librería en junio. Entonces, llamaban de repente de radio, te queremos... No, es que el libro no existe hasta el 13 de junio. ¿Cuántas veces lo negaste? Es un libro que tuve que negar. Para Dios. ¿De dónde viene esta idea? Este es un proyecto... A ver, Editorial Planeta es una editorial de origen español, en Barcelona, pero tiene filiales en todo el mundo hispanoamericano. La pata latinoamericana de nuestro continente depende de México. Y al editor de Planeta México se le ocurrió hacer un libro hace tiempo que se llamaba México Bizarro. Que era básicamente contar el lado B o el lado Z de la historia de México, mezclado con cultura popular. Es decir, son tan importantes los aztecas como las anécdotas de las teleseries de Televisión. Y le fue muy bien. Entonces dijo, la segunda parte de México Bizarro va a ser una apuesta más grande. Se va a llamar Latinoamérica Bizarro. Entonces, se contactaron con los editores de Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Chile, Panamá, y para que se hiciera una especie de enciclopedia bizarra del continente. Entonces, se le pidió a un autor de cada filial que se encargara del libro. Y me llamaron a mí, porque básicamente yo había escrito Alienígena Chileno, Dios es Chileno, los dos libros con el maestro Salfate. No me imagino que es más apto para esto. Y me dijeron, se trata de esto. Y yo cuando me dicen, igual se parece un poco a lo que hace Jorge Varadí de Historia Secreta. Y me dicen, no, es que queremos que vayamos por otro lado. Que no solo sea historia. Y que lo que sea historia sea comparado con cultura pop. Por eso, por ejemplo, el capítulo en que yo hablo de O'Higgins y Carrera, está narrado haciendo un paralelo con Game of Thrones. Exacto. Y además, hechos sobrenaturales, es decir, desde monstruos hasta extraterrestres, y terminar en cultura pop. Que aquí tiene las apariciones de Chile en el cómic, apariciones de Chile en el cine, la historia de Duna, de Jodorowsky. Y ese fue el último capítulo que se... Fíjate que cuando yo había entregado este libro a México, se había estrenado la película de Duna de Villeneuve. Y yo había nombrado la historia de Duna en el capítulo de Chile y el cine. Y el editor mexicano me dijo, oye, ¿y hay más sobre esto? Y dije, bueno, yo entrevisté alguna vez a Jodorowsky. Lo entrevistamos juntos, de hecho. ¿Te acordáis? Exactamente. Exactamente. En nuestras viejas historias con Salfate. Las viejas andanzas. Eso da nuestro libro. Y dije, sí, tengo una entrevista y hablamos del tema de la Duna de Jodorowsky y tengo la historia completa. Oye, ¿y da para un capítulo? Obvio que da para un capítulo. Entonces, metimos a última hora ese capítulo. Lo que le da un dato bizarro a la primera edición de este libro. A ver. Tiene el índice errado. Sí, yo me fijé en eso. Tiene el índice errado. De hecho, yo venía a reclamar. Yo venía a reclamar. Pero eso le da más sabor. Es más bizarro todavía porque yo empecé a leer. Porque la gracia que tiene también es que si bien este libro tiene una estructura lineal. O sea, tú partes con una época muy prehistórica, precolombino. Y va hasta finalmente llegar a algo más actual, más de cultura pop. Tú igual puedes seleccionar en el índice algún cuento que te llame la atención, algún relato que te llame la atención y no leerlo necesariamente en un orden. Es cierto. Y yo empecé a hacer eso, obviamente, porque curiosa y ansiosa y me encontré con que está malo el índice. La culpa es de la especie. La especie debe fluir y, qué sé yo, hizo un salto a espacio temporal. Sí, exacto. Pero más bizarro. Plegó el espacio del libro. Exacto. Despertemos como polmo a Diva en Duna entonces. Mira, hay algo que no es menor. Ya lo mencionaba, Francisco, que este proyecto se hizo con varios países referentes dentro de nuestro continente. Argentina, México, Brasil. Pero el chileno, con doscientos noventa y tantas páginas, es el más voluminoso de todos. O sea, es como que... Oye, somos bizarros. Por eso. Es como que Chile tuviera mucha más historia. A ver, vamos salpicando cuando de repente uno le llama la atención. Ya Francisco se había hecho plurimente famoso a propósito de Mocha Dick, de rescatar la novela de Herman Melville, de Moby Dick. El origen chileno de Moby Dick. Norteamericano, siglo XIX, que se obsesiona con la teoría de la Tierra Hueca. Que hoy día nos parece que la teoría de la Tierra Hueca es una cuestión como paranormal, de ciencia alternativa. Pero fíjate que la teoría moderna de la Tierra Hueca la plantea Sir Edmund Halley, que tú debes saber, que es el astrónomo real, el que bautiza al cometa que tiene su nombre. Entonces Reynolds se obsesiona con este tema y le dice al presidente John Adams, hijo, el segundo presidente John Adams, que Estados Unidos tiene que reclamar los territorios subterráneos y la forma de entrar a través de los agujeros en la Antártica. ¿Qué se había fumado el presidente John Adams? No tengo idea, pero lo manda como cónsula a Valparaíso. Le dice, dale. Te vienes acá y comienzas a organizar el viaje al centro de la Tierra. Y claro, en ese tiempo no existía la Marina del Pacífico. Entonces la manera que tenía que viajar Reynolds a la Antártica era usando los barcos de bandera estadounidense, que eran los balleneros, que recalaban en los puertos de Callao, Valparaíso y Talcahuano. Bueno, Reynolds tuvo como 10 años en Chile y vivió un montón de banderos en Chile. Entonces una de las cosas que vivió, él reportea la historia de Mocha Dick, el cachalote blanco de la isla Mocha, escribe un reportaje, lo publica después en el Knickerbock, en una revista de Nueva York. Veinte años después lo toma Germán Melville y nos roban a la ballena blanca y le cambian el nombre a Movidick. ¡Robado! Pero Reynolds eventualmente logra llegar a la Antártica, pero obviamente no llega al centro de la Tierra porque más allá de que exista o no exista, estamos hablando de 1820, los métodos no habían... Llega, se quedan sin comida y vuelven a Valparaíso y en el viaje de vuelta el ballenero en el que él viajaba se amotina. Ya lo abandonan en la isla London, una isla que queda al sur del Estrecho Magallanes. Como este personaje tenía carácter de cónsul de los Estados Unidos, Washington ordena que hay que buscarlo, que hay que reencontrarlo. Entonces envían a través de cartas, imagínate todo lo que tienen que hacerse demorado en el que empezaron a la expedición. Sí, claro. Entonces se demoraron como un año en encontrarlo y lo encontraron con una barba eterna muy larga viviendo con unos yaganes y hablando de que en la isla vivían dioses, monstruos en la noche que se aparecían y en el hielo. Y que había un dios que tenía tentáculos al cual le hacían sacrificio humano. ¡Ahí está! Un dios primordial. Y fíjate que cuando a él lo encuentran, se le había olvidado hablar, estaba enajenado. Y lo que decía era tekelili, tekelili, tekelili. Entonces lo rescatan, se lo llevan a... que es la frase de Lovecraft, ¿no? La típica. Exacto. Entonces, ¿qué es ese dios con tentáculos? A lo mejor un calamar, porque hay un calamar colosal, que es un tipo de calamar... Un tipo de Kraken, así. Realmente gigante que vive en la Antártica y que a lo mejor se pasó para estos fiordos. La cosa es que este personaje llegaba al paraíso, ya lo sanan mental y lo envían y se demora tres años en volver a Estados Unidos. Porque parece que está marcado por la aventura el barco en que vuelve, lo asaltan los piratas. Bueno, este personaje llega a Estados Unidos y se establece en Boston. En una casa donde... que es una casa de departamento. Donde su compañero de piso del departamento al lado es Edgar Allan Poe. Y le cuenta las historias que vivió en Chile. Entonces Edgar Allan Poe le dice, puedo contar tu historia, pero te cambio nombre. Y escribe las aventuras de Arthur Gordon Pym. Arthur Gordon Pym, con los gigantes de hielo. Los gigantes. Que son las aventuras de Jeremiah Reynolds en Chile. Y esa historia después la toma Lovecraft y la termina en las montañas de la locura. Y entre medio la toma Julio Verne y escribe La Esfinge de Hielo. O sea, tenemos a un personaje, Jeremiah Reynolds, un gringo, que llega a Chile en 1820. Se escuchó con lo bizarro acá. Se escuchó con lo bizarro. Su historia inspira tres novelas clásicas del horror cósmico. Bueno, pero de la literatura base de alto nivel. Gordon Pym, La Esfinge de Hielo, La Montañana de la Locura. La película La Cosa también viene de ahí. Exacto. Y además, el reportaje que hace Leila Mocha inspira a Moby Dick. Entonces, ¿qué onda? Yo creo que ese es un episodio emblemático de lo bizarro y lo extremo que puede ser Chile. ¡Escucha a Villalobos! Así se enseña la historia de Chile. Así los niños podrían interesarse por nuestro país. Por una nueva patria. Perdón que los interrumpa, porque me gustó mucho lo que dijiste a los niños. Porque este libro, una de las cosas que yo lo quise escribir, es un homenaje a este plan. De partida. Es un libro sobre... Es como... Folclorismo lítico. Exactamente, es folclor histórico contemporáneo contado para... Yo lo pensé en escribirlo para niños de 8 a 88 años. De modo que estas historias se puedan... Un papá se las pueda leer como un cuento a los niños. Por eso hay historias de dinosaurios. Sí, yo hice eso ayer. Me puse a leer en voz alta a la persona con la que vivo y me decía... Sigue, lee otra, lee otra. Muy entretenido realmente. Y ¿sabes qué? Da pie también a conversaciones muy interesantes. Una de las cosas que me gustó también. Y además que fíjate que cada capítulo son relativamente cortos. Son de cuatro páginas. Sí, exacto. Porque se nos pidió que se pensara en que alguien lo pudiera leer en el metro entre estaciones y estaciones. Exacto, exacto. ¿Cómo se llaman estos tipos resúmenes con datos anexos que van al final como epígrafe de... Ah, como los datos finos. Eso es, que son bonitos, son tan bacanes. Claro. Pequeños detallitos. Y hay algunos detalles bien finos. Por ejemplo, está el Proyecto 5, que lo llaman la Internet de Allende, pero es el nombre comercial, porque no fue una Internet. Entonces está la historia, que ya ha sido... Hay un libro completo dedicado... Hay dos libros, uno de no ficción y otro de ficción. Ha aparecido los libros de Baradín. Hay una... Hice una exposición. Pero lo que no ha aparecido en ninguna de esas historias es la nota que yo pongo a pie de página. Que el profesor inglés que trajo el Proyecto 5 a Chile... Ajá. Que el Proyecto 5, en rigor, se realiza en Inglaterra con el nombre de Sigma. Exacto. Y tuvo dos alumnos en la Universidad de Cambridge, Sid Barrett y Roger Waters. Y forman Pink Floyd por el Proyecto Sigma. Exacto, y que le ponen ese nombre a la banda y después lo retoman de nuevo a Pink Floyd. Claro. Pero a propósito de este Proyecto para Chile, del primero Primitivo Internet, que iba a ser desde Chile. Inspira este Primitivo Internet y además imprima una de las bandas de rock más importantes de la historia. Igual, ¿cómo se cruza? Ahora, nosotros, bueno, con el tema, hemos estado con Forrest Gump en muchos puntos raros de la historia de Chile. Por ejemplo, hoy día, Facebook, Instagram, todo el mundo lo conoce. Comunidad y Bitcoin, que son criptomonedas. Exacto. Nosotros participamos en un proyecto que hoy día ya la gente ni se acuerda. El primer red social de conversación con su moneda propia. Nosotros trabajamos ahí desarrollando ese proyecto que era Virtualia. El Facebook chileno. Con una chinita. Y hoy día que lo clamo y uno pasa por ahí, se olvida, yo creo que lo pienso. Pero nosotros estuvimos en algo que Mark Zuckerberg vio esto y dijo, compadre, esto es el futuro. Absolutamente. Y es de Chile. Absolutamente. Y es chileno. Virtualia, fundado en 1998, 96, 98 por Alfonso Gómez, fue un sitio web en la época de las .com, antes de las redes sociales. Pero se adelantó todo. Tuvo, tenía comunidad. Exacto. Tenía Facebook, en el sentido de que tú podías buscar a las personas de su cumpleaños, si eran solteros. Fíjate que en Virtualia... Se adelantó los sistemas de descuento en la compra, si tú citabas el carnet con... Exactamente. Tuvo una moneda virtual que era los funny money. Los funny money. De hecho, los usuarios de Virtualia se llamaban virtualianos e incluso se casaron entre ellos. Entonces fue, yo entrevisté a Alfonso, ex jefe, yo trabajé en Virtualia, ambos colaboramos en rigor. Y claro, y él me decía, el problema de Virtualia es que llegó cinco años antes. Fue demasiado antes. Pero si Virtualia hubiera sido un proyecto norteamericano, existiría Virtualia, no existiría Facebook. Exacto. Y esa frase, que te parece muy exagerada, está en varias tesis del MIT. Si Virtualia hubiera sido estadounidense, existiría Virtualia y no Facebook. La diferencia es hacerlo en Chile o hacerlo en Silicon Valley. Imagínate. Básicamente. Prácticamente es eso. Pero te doy cuenta que la conclusión no es una queja. Es como, mira el país interesante en el que vivimos y nosotros no le tomamos el peso porque nadie había compilado todas estas historias juntas que te revitalizan una forma extraña de patriotismo. Exacto, pero de un lado bizarro, ¿no? Loquísimo. No de las guerras, no de las conquistas y grandes hazañas militares, sino como de, ah, como, mira, tenemos uno de los, no sé, criaturas marinas más grandes del mundo, de la prehistoria. El hueso, el hueso del pliosaurio. Del pliosaurio. Los encontraron en la, en, ¿cómo se llama? En la zona de Atacama. Estaba todo cubierto de agua. Era un océano. Y era un depredador gigante, era un reptil marino con una, con una fuerza mordida, creo que diez veces más por sobre el, el Tyrannosaurus rex y vivía acá. Y fíjate que también vivían megalodones, también vivían. Sí, por los tiburones gigantes. Y cita a Jurassic Park sobre esta criatura que sale en Jurassic World, ¿cierto? Como Marina, que es como... Era un pliosaurio. Pero, por ejemplo, los niños que han leído el libro, el capítulo que más les gusta, es el que viene después de él, que es el pájaro que mataba a tigres dientes de sable. Oh, también es muy bueno. Que es un ave del terror, el patagotitán. Quieren estos pájaros que eran, que existían, que eran como velociraptors, pero de la época, fueron contemporáneos a los humanos, de hecho. Era como un águila, pero con una, con un avestruz. Entonces, un pájaro muy... Como en la mitad de la evolución, ahí, viendo ese pájaro. Eran terribles. Ustedes han visto los huesos del ave del terror. Es un pico con forma de un hacha. Y ese pájaro comía... Mataba a tigres dientes de sable. Le saltaba encima y les pegaba en el cráneo y después se los comía. Son brutales. Es milodones. Entonces, el título igual es provocativo, porque en el fondo uno tiene que decirlo. Entonces, el pájaro que mataba a tigres. Y los niños que han leído el libro, así, pero alucinan. El otro día estuve firmando libros en una librería y llegaba el niño a preguntarme por el libro. Y mire, ¿este capítulo te va a interesar? ¿Qué es loco? Papá, mira, hay un pájaro que mataba a tigres. Sí, pero imagínate. Ya, espérate. Hay una historia que no puede pasar inadvertida y que tú tienes una historia de cómo llegaste a ella. En este libro está titulado así como Superman es chileno. Ya, donde hay un caballero que, contra todo pronóstico, contra toda posibilidad de explicación científica, sobrevivió a un accidente que incluso lo dejó curado de todo tipo de enfermedad hasta el día de su muerte. ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegaste a esa historia? Ya, mira. Yo en el año 97 estaba, 95, 96, estaba en un taller literario de Antonio Escármeta. No, antes, 95. Eso era en el Getty Institute. En el Getty Institute. Ajá. Y yo escribí un cuento sobre un superhéroe en Santiago. Un cuento, ¿verdad? Como una cuestión de, imaginándome cómo hubiera sido un superhéroe en Santiago. Y yo tenía una compañera de taller que era Paola Duévil, que es escritora y editora que hoy día vive en España. Y me dice, esta es como la historia de mi abuelo. Porque mi abuelo, el Superman chileno. Ya, ¿de qué está ahí hablando? No, mi abuelo, el Superman chileno. La próxima semana te voy a traer algo. Y me trajo una carpeta con revistas Vea, de 1947, diarios de la época. Y efectivamente, Antonio Duévil, el Superman chileno. De hecho, la revista Vea de la época, habían hecho un fotomontaje donde estaba la cabeza de Duévil sobre el cuerpo del superhombre. Porque entonces, los cómics de Superman que llegaban a Chile eran el superhombre. Ah, venían traducidos. Venían traducidos. Exacto. El superhombre es chileno. Y este es un caso que ocurre en el año 1947, que es uno de los años más bizarros de la historia de la humanidad. Recordemos que el año que empieza es la edad de los ovnis. De los ovnis, cuando son bautizados con ese nombre. Y Antonio Duévil era un técnico electrónico, ayudante de hecho, que fue de los primeros que se especializó junto a la gente con la que trabajaba en los aparatos radiológicos que llegaron a los hospitales de Chile. Entonces, le tocó el hospital de la Chile, el que queda al lado del cementerio general, inspeccionar la máquina de rayos. La historia es casi idéntica a la transformación del Dr. Manhattan en la película Watchmen. Porque ese personaje llega, tenía 17 años, entra a inspeccionar la máquina y se queda encerrado. Y la máquina se prende. Maravilloso. Y queda la escoba en el hospital. ¡Un maravilloso! Sí, de todas maneras. Entonces, cuando lo encuentran, los enfermeros dicen, el joven Duévil estaba flotando en el aire por los rayos, recibió como 250.000 voltios, una descarga de 250.000. O sea, de hecho, la silla eléctrica te mata con 5.000 voltios. Él recibió 250.000 voltios. Imagina. Quiemado entero. ¡Wow! Pero vivo. Entonces, lo agarran, lo llevan a la... Porque lo dan por muerto. Lo dan por muerto. Y, de hecho, a los doctores de la época, que era una época en que no había redes sociales, que no había información, era mejor que se muriera. Porque si quedaba vivo, podía quedar algún escándalo. Va a sufrir, además. Y este personaje estuvo 5 días... En la morgue. Tirado, quemado entero. Y al quinto día, las caras se le habían caído. Se sacó las costras. Se la quemó las costras. Renovó la piel. Se levantó y se fue a la casa. Con un pan tostado que le saca uno. Y no quiso hacer ninguna denuncia, porque era un señor de un origen muy humilde. De hecho, él ni siquiera había terminado la encensa básica. Pero igual, llegaron doctores a examinarlo, para contratar el hecho y para decir que nada había pasado. Básicamente. Los documentos de la época, sí. Y alguien cuenta la historia de la revista Bea. Y la revista Bea hace unas... Durante un año. Superman es chileno. Aparece en el diario Mercurio, en las últimas noticias, en las radios de la época. Y este personaje siguió su vida. Fue bombero. Fíjate que cuando... Yo no le tomé a nada. Y yo le digo a la Paula, yo quiero entrevistar a tu abuelo. Yo siempre trabajaba en zona de contacto en Mercurio. ¿Voy a hablar con él? ¿Abló? Sí, que venga. Y fui a su casa. Vivía cerca del Plaza Despucio. Una casa clase media, normal. Me cuenta la historia. Muy bueno, va a contar la historia. Es un verso. No, y lo que me pasó y me dio poderes amatorios. Yo fui muy bueno para las mujeres. Y fui bombero y era el héroe. ¿Qué edad tenía cuando lo entrevistaste? Él tenía casi 90 años. ¡Guau! Porque murió hace como cinco. De hecho, cuando yo presenté... Yo esa historia la conté primero en Dioses Chilenos, en otro libro. Y cuando presenté el libro, llegó la hija, la mamá de Paola, y me trajo de regalo las fotos que nos sacamos juntos. Y nada, compró el libro. Porque yo le pedí permiso para contar su historia. Entonces, y una de las cosas que me mostraba este personaje, me dijo, mira, ¿tiene una hora? Sí, yo le voy a mostrar mi verdadero superpoder. Ah, porque a él se le curaron todas las enfermedades que tenía. Él tenía un problema en los riñones, y un problema, no me acuerdo, algo más en el cuerpo, y quedó sano. Hubo como una limpieza... Una celular en él. Claro, sano, sano. Entonces, Diego metía la mano en una jaula con pájaros, y se dejaba que los pájaros le picaran, que le sangraran las heridas. Ah, esto es interesante. Y después se la... Y dije, ya, no, tienes que esperar una hora. Y a la hora, se saca y no tenía ni siquiera cicatrices. Por eso, Healing Factor, es como Deadpool o Wolverine. Entonces yo le dije, usted es como Wolverine. ¿Quién es Wolverine? No, no tengo ni idea. Pero es un caso muy raro, y yo te diría que es un caso único en el mundo, que acá, tipo, don Antonio no queda con superpoderes, pero sobrevive a una experiencia extrema. Y bueno, es una de las experiencias que está contando. Ay, no, está muy buena. Imagínate conocer a alguien así. Pero imagínate, claro, es como The Unbreakable, así como a Bruce Willis. Porque no le pasa nada. Cosa que uno no pensaría realmente que... Se curó de todas las enfermedades, hasta de una cojera que tenía, como que... Oye, hay otra historia que a mí me gustó mucho, a mí me gusta harto el fútbol. Me gusta harto el fútbol. Y hay una historia que me llamó la atención, además, porque tiene que ver con los mapuches, ¿cierto? Yo tengo apellido mapuche. Y que los mapuches fueron campeones de un mundial, un mundial no oficial, por la FIFA, obviamente, y que le ganaron a Alemania, a la Alemania nazi más encima. Sí, esa historia, esa historia de Rubén es un mito. Sí, exacto. Esa historia es un mito, es una historia que hay versiones que dicen que pasó y hay versiones que dicen que no y que la inventó Soriano, el escritor. Está todo mezclado. Está todo mezclado, pero es una historia muy, muy curiosa, porque efectivamente el año 42... Es muy buena. ...el año 42 no hay mundial, porque estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Pero en el sur de Argentina se estaba construyendo una represa que estaba a cargo de alemanes que se quedaron en la guerra. Entonces, como no hubo mundial, se decidió organizar ahí una suerte de torneo. Un mundial amateur. Y la selección de los ingenieros alemanes que estaban a cargo de la represa, compitieron contra una selección de mapuches que eran obreros y los mapuches ganaron. Entonces, esa es la idea de los mapuches, habrían ganado el mundial, el falso mundial del 42. El falso mundial del 42. Que es una historia que tiene entre... Algo tiene que haber habido, que se construyó ahí. Fue una historia muy divertida porque fue el mundial que no existió. Un mundial no oficial. Pero mira, hay algo que sí figura en distintos textos antiguos en base a lo que dieron los conquistadores de nuestro país. Sí. Y que no es menor, y que me gustaría eso que me lo explicar y que está muy, muy bien profundizado en tu libro, que es indígenas chilenos que eran rubios de ojos azules. Que, y te lo pregunto, es casi como que eso viene a confirmar la posibilidad teórica de que antes, digamos, que los españoles llegaran acá, ¿los vikingos realmente pusieron su bandera en este continente y comenzaron a mezclarse con los indígenas de esta tierra? Mira, cuando llegan los conquistadores a Chile, fundan Santiago y luego se van hacia el sur, por la costa. Y a las orillas del río Imperial fundan Imperial, la ciudad que hoy día es Caragüe. Claro. Que, a ver, era la ciudad más importante de Chile, era mucho más importante que Santiago, por algo se llamaba ciudad imperial. Era la ciudad de Pedro de Valdivia, la grande. Esa iba a ser la gran ciudad. Yo creo que el mito de la ciudad de los Césares viene de ahí, de la ciudad imperial. Puede ser. Y cuando empiezan a recorrer los alrededores, llegan a la zona de Boroa, que es una zona que queda entre Temuco y no hay Imperial y Caragüe. Y se encuentran los jesuitas, que eran los cronistas, con un grupo de mapuches rubios. Y blanco, y alto, y con ojos azules. Mira vos. Que además, escribían con runa. Ah, tenían otras formas. Y de hecho, el cronista español dice que a él le recuerdan los pueblos de la antigua Gotlandia. Que Gotlandia, así se llamaba la Escandinavia, los pueblos del norte, los vikingos, básicamente. Y ellos hablan con estos mapuches rubios, y le dicen que ellos son solo algunos. El resto se fue más al sur. Entonces, ¿y de dónde vienen? No, no se acordaban de dónde venían. Estaban ahí. Y los mapuches rubios de Boroa aparecen en un montón de crónicas. ¿Y de dónde vienen? Entonces, hay algunos que dicen que serían nórdicos, extraterrestres. Claro. Que se mezclaron con... Pero yo creo que la explicación está más cerca. Ya se sabe que los vikingos llegaron a América 500 años antes de Colón. Hay vestigios arqueológicos en el norte de Estados Unidos y en el sur de Canadá. Los vikingos eran exploradores natos. Si llegaron ahí, deben haber bajado. Y pueden haber bajado por el borde atlántico y haber llegado a México. Porque los mexicanos tienen el mito del dios Quetzalcóatl. Que es un dios que no es como Wichipotlip, que es un dios que viene del cielo. Quetzalcóatl es un dios que llegó del mar. Y que los retratos de Quetzalcóatl muestran a un hombre con barba dentro de una serpiente, que la cabeza está dentro de una serpiente y que además tiene un cuerpo de una serpiente emplumada. Como Dorofel. Los vikingos navegaban en barcos que eran los drácar. Que tenían formas de serpientes emplumadas. Era muy imponente. Entonces, un hombre barbado dentro de un dragón es un hombre barbado dentro de un drácar. O puede haber sido. Ellos llegaron. Una interpretación, digamos. Y a lo mejor entraron al territorio mexicano. Se mezclaron con los mexicanos y luego siguieron cruzando. Porque la historia de originarios rubios también están en Colombia. También están en Venezuela. Entonces, no es... Son cinco siglos de historia oculta. O sea, de historia desconocida. En cinco siglos pueden pasar muchas cosas. Verdad. Y no es descabellado que un grupo de vikingos hayan cruzado al Pacífico y hayan bajado por la costa y hayan llegado al sur. Entonces, eso te explica un montón de cosas. Para el terremoto del 62, del 60, en Valdivia, en la zona Tolten, hay un señor que tiene un museo en Caragüe que está obsesionado con la teoría de los vikingos en esa zona. Y que acaba de escribir un libro hace poco que es sobre ovnis en la Araucanía. Un libro muy bueno, autoeditado sobre apariciones de ovnis en la Araucanía. Sí, 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 se lo conoce. Y él lleva años, él tiene fotos, supuestamente fotos, de un drácar vikingo encontrado que con el terremoto salieron las ruinas en la zona de Tolten. Y si tú lo piensas, a los conquistadores, estos mapuches rubios le dijeron que el resto estaba en el sur. Y en el sur tenemos historias de rubios. La ciudad de los Césares, Fanchi, en el Chiloé Continental. Yo creo que hay algo ahí. Imagínate, sangre araucana y sangre. ¿Y vikinga? Sí. ¿A dónde la viste que va a conquistar algún territorio? Y fíjate que hay un dato no menor. Porque supuestamente estos, los boroeanos, habrían sido los que les habrían enseñado a pelear a los mapuches. Y los mapuches, y los vikingos eran los mejores guerreros, entraban en el estado Versicare. Sí, exacto. Pero pelear a la pelea cuerpo a cuerpo. Y los mapuches, también entraban en un estado parecido al Versicare. Jamás doblegada a la raza. Sí. Así es. Oye, gente, nosotros hablando de cosas bizarras, obviamente. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Salimos a la calle. No, la bizarra es más. Esta es su sección favorita, porque esta sección sí que es bizarra. Sí, no me encanta. Salimos a la calle, conversamos con la gente, le preguntamos acerca de bizarro el concepto, si tenían historias también bizarras. ¿Qué es lo más bizarro de Chile? Veamos lo que nos dijo la gente. Lo mejor que te quiero preguntar, ¿tú sabes lo que es bizarro? Bizarro es como algo extraño, así como distópico. Como cosas extrañas. Fuera de lo común, por así decirlo. Algo que solamente veía así como una vez en tu vida. Del español bizarro, claro, significa alguien valiente, si no me equivoco. Algo extraño, irreverente, fuera de lugar. Tiene que ser algo raro. Nunca te he visto. Como algo, no sé, perturbador, raro, y asqueroso a la vez. Algo loco, algo muy... Es como la palabra desmenuzar. No se puede explicar con palabras, sino que tenís que hacerlo con gesto. En el sentido anglosas, cuando la palabra te acuerdas de Dios, algo como raro, algo como súper como no común, que te puede pasar así como en un día a día. Como algo, me va a hacer algo loco, algo bizarro. como... Hay un buen ejemplo de bizarro, es el chileno. Lo más raro, bizarro que tenemos, puede ser nuestra habla, porque al final, siempre que se nos habla de nosotros, del extranjero, siempre es por nuestra forma de hablar. Unas buenas bendiciones, y a los que se las rescaten, me los paso por el... Más que nada, yo creo que los modismos, hay algunos modismos que son muy bizarros, como se tiró el chancho, se sacó la chucha. ¡Ah, no te robó! ¡Ah, no te robó! ¡Ah, no te sacó la chucha! Lo más bizarro que tenemos los chilenos, son como las payas, generalmente los piropos, o cuando, no sé, queremos que tú salas a alguien, pero siempre lo hacemos como los cochinos, que no son. Te pago 200, 100 lucas, lo que tú queráis, te pago. He cachado que en Chile, es como súper común comer el pan con palta. ¡Coma, palta! Pero afuera es como súper raro, es como si le echara manzana a un pan, ¿cachai? Las cuestiones con las que amenazan tus papás, es como cuando te dicen así como, oye, si te aportáis mal va a venir un viejo del saco, y tú casi como, ¿y quién es el viejo del saco? Yo una vez me estaba aportando mal en la calle, y mi mamá dijo, ay, justo hace unos pocos, y mi mamá dijo, ya, te vas a guiar, y me entregó ahí, y me puse a llorar, así, un escándalo, así. Le retaron a mi mamá, los cariños, de cómo hacía eso, ¿no? Muy bizarro. Una vez me tocó ver a un tipo en la... haciendo sus necesidades del 2 al frente del canal de mi colegio. Todo mi curso cachó, le dijimos, oh, miren, está quejando. Lo fuimos a ver y el tipo salió corriendo. Me subí al metro, un hombre empezó a cantar, y de repente se empezó a pegar el golpe en la... Después lo identifiqué, caché que se llamaba Rafael Vudú, y fue demasiado bizarro, y todos cagados en la risa. Una vez andaba por el paseo humada, y el mismo día vi como tres shows de Michael Jackson. Pero era bacán, porque ninguno se parecía a Michael Jackson, y el más genial fue uno, donde eran como tres locas, así como fuera un banco, se venían como los atletas de la risa. ¡Cállate! 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 Fue el día donde más vi Michael Jackson, así como en Santiago. Yo creo que el humor es bizarro. Si decís chimuelo, un chileno se va a cagar de la risa, ¿no? Adiós, chimuelo. Siempre te amamos. Pero también está la señora de los mojojojos, caché. Y salí yo y le dije, oye, agu... le dije, fíjate que hay niños chicos. También que muestra algo de las señoras brigias, caché, que eso también es bizarro de Chile. O la señora que dice que está en el sotero. No, no se llama. ¿Cómo se llama? No, no se llama. Y ojo, que veamos eso como bizarro, también nos habla de nuestra salud mental. La locura y lo extraño es parte del individuo y de la sociedad. Entonces, acogiendo a esos seres extraños, más bizarros, acogemos también la locura, ¿no? Y tenemos que empezar a entender que la salud mental es algo primordial. Así que, bueno, que deje de ser bizarra la salud mental también en Chile. Está bien, está bien. Oye, la gente muy... Lo vamos a traer al niño ese de invitado. No, súper claro. Sí, súper claro. Súper bien la definición de lo que es. Maestro de la opinión, además. Es verdad. Oye, mucha gente destacaba virales o cosas así, que son bizarras. En unos años más, no, 200 años, cuando se vuelve a escribir este libro, a lo mejor va a ser otro autor, o quizá encuentran la fórmula de la inmortalidad y en 200 años más te toca volver a escribir este libro, y van a salir esos virales. Puedo salir el chimuelo. Ah, sí. Absolutamente. Ha salido... Claro, acá no hay virales, pero hay alta cultura pop. Hay alta cultura pop. O sea, yo encuentro muy raro, es realmente inusual, que en dos cópics de los X-Men destruyan Punta Arena. ¿Por qué? ¿Algo tenían contra Punta Arena? ¿Destruyen Punta Arena? Sí, es verdad. O sea, y los X-Men van a la Tierra Salvaje, que es esta tierra donde viene... Cazar en la Antártica, donde hay dinosaurios. Bueno, sí. Y porque ahí está Magnete y todo, y de repente... ¿Hay como que Cazar vía en Punta Arena? Sí, vuelven y la batalla se traslada a Punta Arena, como de la Amazonía para allá. ¡Mirra a Punta Arena! Y como... Y muestran Punta Arena como... Muestran Punta Arena. Muestran Punta Arena. Había que ir a algún lugar a pelear y eligieron Punta Arena. Y dos veces. O ya como en un caso más político, al inicio de Hush, la miniserie de Batman, donde está Batman hablando en primera persona. ¿Caché? ¿Sí? Haciendo lo que hace, hay una suerte de tráfico de niños y pelea con un tío y le dice, Juan no sé cuánto, agente chileno, sirvió la dictadura. Y Batman le rompe un hueso. ¿Eso está en el cómic y en la versión animada? No, 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 en el cómic. En la animada no. No, ahí no puse... ¡Oh, qué bueno! No lo había cachado. Maestro, mira. A ver, estamos entendiendo que este libro es... Ok, ¿qué tal si le echamos otro prisma, pero un prisma real, legítimo, que no suele considerarse académicamente como dentro de los pasajes históricos para entender Chile? Y es como lo que hacía Chalford. Hoy te sale la historia en los libros de los condenados de Chile. Sí, súper buena comparación. Exacto, claro, porque entendemos nuestro país desde lo raro, porque es bastante raro. Entonces, no saquemos esta historia afuera. Y hay una que podrías decir que tú estás hablando del futuro, que tú ya lo trabajaste en tu novela, como es el caso de Andinia. Sí. Se habla, nosotros lo venimos hablando con mi compañero acá hace mucho tiempo y hoy día es una realidad terrible sobre las guerras del futuro con respecto al agua. El agua revestible, el agua potable, de cierta manera. Y Andinia, la posibilidad de que los campos de hielo o que las grandes fuentes de riachuelos o que donde las grandes coronas cordilleranas de nieve se puedan derretir para que se conviertan en agua que nosotros, los seres humanos, podamos ocupar, podría en algún momento verse atacada por las grandes potencias y es cuando Chile y Argentina se unirían en el cono sur defendiendo el gran tesoro de la humanidad que se lava. Se lava. Eso está acá. Eso es posible. ¿Cuánto queda para eso? Yo tengo un libro que se llama Andinia, que es una novela, pronto a convertirse en serie por HBO, así que pongo la noticia. Que es casi de no ficción. Claro. A ver, ¿qué es Andinia? Final del siglo, inicio del siglo XIX, el sueño bolivariano, ¿no? Que en rigor es el sueño de Francisco Miranda, que unir toda Latinoamérica en una especie de Estados Unidos de Sudamérica. Se logra a medias con la Gran Colombia, que es cuando en 1821 Simón Bolívar une la Guyana, que entonces era el territorio venezolano, Venezuela, Colombia, Ecuador, el norte de Perú y Panamá en un solo gran país llamado la Gran Colombia. Claro. Ocurre que el sur de Sudamérica, es decir, donde estaba San Martín y O'Higgins y la logia lautarina de Mendoza, se empiezan a asustar un poco porque esta idea de la América reunida se estaba dividiendo. Bolívar tenía demasiado poder y estaba avanzando hacia el sur. Súper globalista. ¿Y qué es lo que hace San Martín? San Martín propone unir a Chile y a la República Unida del Río de la Plata, que no se llama Argentina, y Chile en un solo país para defenderse del avance bolivariano. Quiero un triángulo invertido. Sí, del avance bolivariano. Todos los paranoicos de Chávez aquí tienen como... Claro. Entonces, y le da el nombre de Andinia. Está bonito igual. Finalmente, San Martín se reúne con Bolívar en Guayaquil y tiene una reunión secreta de 40 minutos. Nunca se ha sabido qué hablaron. Pero es muy raro lo que pasa después. Simón Bolívar... O sea, perdón, José de Martín le entrega el mando del ejército libertador a Simón Bolívar y él se va al autoexilio. Y O'Higgins queda en Perú y toda la historia más o menos. Pero finalmente... Medio caro. ...las rivalidades internas contra Simón Bolívar destruyen, desmembran la Gran Colombia y vuelven los países por su nombre. Y así tenemos nuestra historia confusa. Ahora, el nombre Andinia después reaparece a mitad del siglo XX con un libro un poco sensacionalista escrito por un nacionalista argentino, un neonazi, que habla del plan Andinia, que supuestamente Israel quería tomarse la Patagonia. que tiene un pie en el hecho de que efectivamente los miembros del ejército a Israel vienen a vacacionar al sur. Hacen sus prácticas acá. Hacen sus prácticas acá. Nunca nadie ha respondido a la razón. Que igual no es menor. Pero vienen. O sea, que hubo un lombilico de un gobierno extranjero. Vengan acá. Se tomen ciertos sectores de las playas dos veces al año. ¿Por qué razón? Y hacen todo su entrenamiento. Exactamente. Y ahora tienes la hipótesis Andinia que retoma el nombre. Qué bonito el nombre del Andinia. Qué bonito. Pero no es lo mismo que el agua pura. Va a valer más que el petróleo. Eso lo vienen diciéndose mucho rato. Y efectivamente las mayores reservas de agua pura del planeta están en la frontera chilena y argentina desde lo que es Chiloé continental hasta la Patagonia. Claro. Y la única manera de poder defendernos de una remetida de las superpotencias que van a querer venir a robar el agua es efectivamente llegar a una suerte de unión federal. Y de hecho dentro de los teóricos de la conspiración se habla mucho del ejército de la Cruz del Sur que sostiene que las fuerzas armadas chilenas y argentinas ya están unidas en secreto. Imagínate. ¿Te acuerdas que nosotros hablábamos también cuando hablábamos del ocultismo de los nazis? Exactamente. Que están presentes. Que está también presente en el libro y hablábamos de que finalmente hay muchos ojos puestos en este sector del planeta. Pero sabés que siempre. Llama mucho la atención. Pero sabés que siempre. O sea, por ejemplo, hablando del tema de los nazis que nosotros lo tomamos en el libro en los nuevos brujos. Hubo un arma que hicieron los nazis que se llamaba la campana que tenía forma de campana que era una suerte de aeronave voladora no tripulada que podía manipular los campos electromagnéticos. Así es. Esa máquina se pierde a finales de la Segunda Guerra Mundial y reaparece en Argentina. Sí, po. No es casual. Y reaparece en Argentina en la base militar de Buenos Aires. Perdón, esa arma se parece a esta famosa novela que es El Pequeño Doctor. Sí. Esa arma de los juegos de Ender que es capaz de subdividir a nivel atómico un objeto y por lo tanto te desintegra. Eso es lo que hace. Reparece en Argentina. Sí, po. Los hermanos Horten que son los diseñadores de las alas volantes de los America Bomber que vimos en la película Capitán América. Exacto. Terminan en Argentina diseñando aviones para la Fuerza Aérea Argentina. Diseñan un avión supersónico que lo bloquean los gringos y los ingleses porque Argentina no podía tener aviones supersónicos. O el proyecto Huemul que está en las ruinas en las islas del lago Nahuel Huapi. ¿Dónde iban a ser bombas atómicas para Argentina? Es verdad. Bueno, perdón. Un pequeño paréntesis. Incluso estaba la teoría de que tuvieron que parar esto pero que el famoso terremoto de mayor alta intensidad registrado en la modernidad que es el Valdivia de 1960 donde se nos bajó todo o algo así. Imagínate que nosotros que vivimos el terremoto del 2010 que es el que más recordamos con tres minutos y medio ocho, ocho, ocho. Imagínate lo que es un nueve, nueve durante veinte minutos. O sea, fue el hundimiento de la Atlántida. Exacto. Entonces, algunos dicen que eso lo generó parte de un proyecto donde instalaron bombas al otro lado en Argentina de bombas atómicas y desató este movimiento del lúdico. Ya hay parado. Lo que pasa es que el proyecto Wemul que estaba basado en los estudios nazis para realizar las bombas atómicas no era fisión nuclear era fusión nuclear que es una cuestión que no la hace nadie. Claro, claro. Entonces, las fechas coinciden en los laboratorios Wemul que están. Hay gente que tú vas a Bariloche y puedes contratar el tour al proyecto Wemul y te llevan en bote y te podés bajar y están las ruinas y son ruinas subterráneas. Entonces, algo pasó. Algo pasa. Además que se gastó tanta Perón gastó tanta plata en su bomba atómica que mucho del crash argentino viene porque quisieron ser superpotencia. Y de verdad yo creo que hay hartos de tanto la Unión Soviética como los gringos bloquearon la posibilidad cierta de que Argentina hubiera desarrollado esta tecnología. O sea, imagínate aquí está el agua está el entrar a la Tierra Hueca a los mundos subterráneos. O sea, todos creen Chile. La ciudad de los Césares. Está todo. Está todo. En el libro también menciona este bastón que habría pertenecido a Moisés. Se lo habían llevado a Argentina primero y después lo habrían traído a Chile también. Y que lo fueron a buscar los nazis al sur de Chile. Lo que pasa es que los malos de las películas de Indiana Jones la Anenerve que son los guardianes de la arena que son los tipos que efectivamente los contratados eran un departamento de la SS y que eran los que se encargaban de encontrar de arqueología bélica. Chile los mandó a buscar realmente la Arca de la Danza. El Santo Grial. La Lanza de... La Lanza de Lonquino. Esa la obtuvieron. La Espada Excalibur. Hay una película con Brad Pitt que es un miembro de la Anenerve y que va a buscar Shangri-La al... Exacto. Al Tíbet. Que va en el Tíbet donde conoce al Dalai Lama. Entonces y efectivamente ellos vinieron a América buscando las ciudades perdidas. Y una de las ciudades perdidas es la ciudad de los Césares. Exacto. Y llegaron... Fachapulay es lo mismo. Es la versión de... Fachapulay es la versión de la ciudad de los Césares pero en el norte de Chile. En el norte de Chile. Perfecto. Y esa se vincula con una... un mito que se sostiene que... A ver, Argentina se llama Argentum, Tierra de la Plata. Claro. Y supuestamente durante el viaje de Colón hubo una cuarta carabela. La Santa María, la Pinta de la Niña y la Santa Clara. Y la Santa Clara habría llegado, habría bajado por el borde de América hasta el río de la Plata. Por eso las calaveras tenían la cruz de los Templarios porque básicamente Colón usó para viajar a América información de los proto-descubridores que habrían sido los Templarios. Esto es historia alternativa. Que le pasaron mapas y todo. Que le pasaron mapas. Colón nunca vino a las Indias. Eso lo ocupó para conseguir plata. Él sabía lo que había acá. Y esta cuarta carabela habría llegado al río de la Plata con el tesoro de los Templarios que lo habría repartido por la cordillera. Y entre ese tesoro está el bastón de mando de Moisés que en rigor era el bastón de Arón con el que abrió y abrió el mar del Marrón. O sea, que lo convirtieron en serpiente que sacaron agua de una piedra. Sí, es un arma. Era una superarma. Era un arma de Dios. Entonces, los nazis, la ananerva andaba detrás del bastón de mando. Que así se llama, bastón de mando. Y hay dos versiones. Una que está en el Cerro Unitorco. Sí, estuve ahí y la gente... Estuvo tu tuita. Sí, Dan Chalí explicaban de la familia que lo llegó a tener en sus manos. ¿Se cuenta la historia? Sí, no, están vivos. Así que eran una familia donde uno de los hijos era abogado y decían está en la foto. Exactamente. Y decían y es por eso que este cerro está lleno de ovnis. Y sí, claro, estoy ahí y se ve de todo. Es una cosa impresionante. Y la otra idea es que la habían trasladado a Chile. Ah, porque hay un personaje que la roba, que es un personaje contemporáneo, que la roba y la traslada a Chile a lo que sería la ciudad de los Césares. Entonces, estos tres agentes de la Nenerve llegan, están en la embajada de Alemania en Chile en pleno Tercer Reich, toman el Flecha del Sur, que también tiene un capítulo acá que es el tren Balas Chileno hasta Puerto Montt organizan un viaje a, ¿cómo se llama? A buscar la ciudad de los Césares en la zona del lago Todos los Santos porque ahí se supone que está y se pierde. ¿Cuál es el personaje chileno que se había robado el bastón de poder? Este va, ¿lo se sabía? Se me fue el nombre. Porque no son tantos años atrás. No, si no son tantos años. Son un par de 3D, cada uno de esos sí. Sí, sí. Y que alguien se lo robó. Se lo robó y lo... Pero habían metido un militar y gente conocida que era el alcalde del pueblo. Sí. No sé, es la más historia. ¿De verdad da para una serie de televisión la historia del bastón de mando y la búsqueda está...? Es bueno, a mí me gustó mucho esa historia. Oye, yo insisto, mira, a ver, para que quede claro, lo que Francisco está contando acá y nos está relatando ahora en vivo es no historias fantasiosas que naceron en Chile. No, son parte de una historia que está por verse que coincide con relatos de otras naciones que tienen como centro protagónico neurálgico nuestro país y que parecen coincidir dado sus efectos económicos, sociales, explosivos y telúricos como absolutamente que meritan revisarse más en profundidad. Es verdad. Entonces, hay una historia de Chile desconocida que podría generar aquella fascinación que el colegio nunca fue capaz de entregarte. Es verdad. Eso es bonito. Porque, no sé si les pasaba a ustedes, pero a mí me pasaba que cuando estaba en el colegio, en las clases de historia y geografía, si se llamaba entonces, cuando te pasaba la historia del mundo, todo era increíble. Habían pirámides, había guerras, había descubrimientos, etcétera. Pero llegaba la historia de Chile y la historia de Chile era fecha y hecho, fecha y hecho, porque como era lo que entraba a las pruebas... Es lo que decíamos de un excel. Era un excel. Esto pasó, súper fome. Pero cuando entraba en la historia de la independencia de Chile, la rivalidad entre Higgini y Carrera, que era prácticamente Game of Thrones, se traicionaban entre ellos, se pegaban puñaladas, quién era el más héroe. La historia de Chile es muy, muy entretenida. Yo te diría que yo me encanté con la historia de Chile leyendo Mampato. El cruce de los Mampatos. ¿Por qué no es un programa de Mampato? De Mampato, sí. Bacros es fanático de Mampato, de cómics, Cuando era chico, preescolar, no iba al colegio, yo era el niño probablemente más interesado del mundo porque conocía a alguien así como... Así conocía un niño, una niña. Hola, ¿cómo te llamas? Es Juanita. Oye, ¿tenés Mampato? Yo lo primero que preguntaba, lo único que me interesaba en la vida. Es que Mampato, además que Mampato era una revista súper inteligente en el sentido de que tenía cómics, tenía los cómics del Témoló, tenía los cómics... Ya, pero digámoslo, es el mejor revista que jamás existió. Heavy. Pero que es de verdad. Porque estimulaba la imaginación. No tenía artículos de ovni. Sí, güey. De monstruos, de aviones, de todo. No miraba al niño como niño. Exacto. Lo miraba a 60 páginas. No lo subestimaba. ¿Tú crees que Mampato vendía semanalmente 400.000 ejemplares? Imagínate, no es para menos. Se portó Mampato, güey. Pero es una tontería, pero insisto, en la mejor revista, sé que yo hace muchos años, perdón, porque yo me llevé años, años de chico con páginas de aviso en los diarios. Bueno, había más como comunicarse entre el mundo con mi mamá y el papá llevándome para todas partes, a todas las comunas de Santiago, vendo Mampato. Y vendía uno, vendía 50, de todos los números saltados. Por allá vendían otros. Y yo iba juntando hasta que por fin alguien, que no sé quién es, que le quiero dar las gracias públicamente, tenía del uno al último y más los números extras que salieron después, los digitalizó entero. Tengo un disco duro que obviamente le sobra espacio, pero solamente están todos los Mampatos del uno. ¿Y copias físicas tienes? Tengo algunas físicas. ¿Quieres envidia? ¿Ya? No, mentira. Un día mi amigo Gonzalo Martínez que vi Muchadik estaba en Valparaíso con su hijo y me dijo, porque él tiene Mampatos empastados. Y tiene los empatos originales que eran azules que venían grabados. Sí, los tiene empastados. Y me dice, oye, ¿sabés que estoy acá en una casa de remate y hay una señora que vende todos los Mampatos en revistas y los venden 250 lucas? ¿Cuánto? Yo le dije, 250 lucas, te deposito ahora. Sí, pero obvio. Y me trajo las cajas de Mampatos. Los tengo, y los tengo en revistas. Me desgraciado, pero tení el uno con el mamut. Con el mamut. Es que es como tener el action comic número uno. Y con la historia inconclusa del huevo del futuro. Sí, sí. Oye, ya, yo creo que esto queda para una segunda ocasión. Nos juntamos acá, pero vamos a cambiar el set, vamos a poner un sillón, algo así, y nos juntamos a revisar los Mampatos. Porque un día podemos explicarle, señor director, querido editor, al Chile, qué es Mampato y nos dicen, oye, esta generación, estos niños educados, estas generaciones de personas escritoras que les gustan a Mampato, todo está en Mampato. Además, ¿a quién se puede invitar? A Félix Vega, que es el hijo de Oscar Vega, que es el creador de Mampato. Estamos haciendo aquí la reunión de pautas en vivo y en directo. Mampato, yo lo amo. Oye, gente, nosotros estamos terminando el programa Chile Bizarro. Si usted quiere saber más historias como las que conversamos hoy. Hablamos de cinco historias de las 190 que hay. Caleta, gente, si usted lo quiere, un excelente regalo para los niños, también decías tú. Para el Día del Niño. Para el Día del Niño que se viene ahora dentro de poco. En dos sábados más en el GAM va a haber una actividad de Editorial Planeta donde vamos a estar con el maestro Salfater vendiendo los libros a la media, pero también vamos a estar con este libro, así que... ¿Dónde lo encontramos este libro? Está en toda la librería. Está en toda la librería, incluso en el supermercado, en ese supermercado verde que tiene el elefante. Sí, que no lo voy a mencionar. Ahí también está. Gente, Chile Bizarro, vaya por el suyo, en Nutrase de todas estas historias, son muy divertidas realmente y nosotros agradecemos el Movimiento Francisco. Un aplauso. ¡Qué grande! Se nos queda corto el programa para todo lo que nos queda por conversar realmente. Sí, tenemos que seguir abriendo este espacio maravilloso. Gracias, Manchito. Muchas gracias a la gente. Que estén bien, cuídense. No, no, no le voy a decir eso. No, no, Oye, pero Chile es muy bizarro, gente. Chile es muy bizarro. Salud. Gracias, Manchito. Gracias por ver el video.